¡Hey! ¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a su canal. Yo soy Satellitech y hoy les voy a enseñar a cómo personalizar el teclado Logitech MX Kiss Mini. Así que quédate ahí. Esto es bien fácil y sencillo. Lo primero que tienen que hacer es descargar la aplicación LogiOption para poder hacer esta configuración. Luego que la instalen, abrimos la aplicación y aquí le va a aparecer. Aquí yo tengo estos dos dispositivos, pero con el que vamos a trabajar es con el teclado. Le damos un clic al teclado y ahí pueden ver las teclas personalizables o las que se pueden configurar como están sombreadas de blanco sin usted tener que hacer nada. Entonces vamos a empezar con la primera tecla que es la F4. Vamos a mostrarle el primer ejemplo para que tengan noción de lo que estoy hablando. Entonces le van a dar un clic y le va a salir otra cajita con más información ahí que dice, miren, bajar retroiluminación. Eso es para su teclado. Asignación de acción de teclado, abrir aplicación y mucho más. Ahí usted va a seleccionar la que se ajuste más a su necesidad. Un ejemplo para dar el primer paso. Yo quiero abrir una aplicación con esta tecla que es la F4. Entonces aquí, miren, aparece otra caja que dice nombre de la aplicación. Entonces vamos a buscar, digamos que yo quiero abrir el Final Cut sin tener que hacer más nada. Simplemente ponemos Final Cut. Le damos a examinar y aquí vamos a buscar Final Cut. Usted selecciona la aplicación. En mi caso voy a seleccionar Final Cut y le vamos a dar a abrir. Cuando usted le dé a abrir ya la aplicación sin más ni para que ya va a estar establecida en la tecla F4. ¿Cómo nos damos cuenta? Simplemente nosotros vamos ahora a darle a la tecla F4 y miren que abrió. Abrió Final Cut porque eso fue lo que yo configure para la primera tecla. Ok, vamos a cancelar esto. Vamos a darle OK. Vamos a cerrarlo. Ok, la segunda que quiero personalizar es la F5, pero la voy a configurar de otra manera. Mira, entonces ¿qué pasa? Le vamos a dar a más y vamos a elegir esta. Abrir página web. Le va a salir la otra cajita que le va a preguntar la dirección de la página web que usted quiere entrar cuando usted le dé a la tecla. En este caso, como les dije, era la F5. Y vamos a poner un ejemplo www.google.com Entonces, después que le escriban eso, le dan a Enter, simplemente salen de la cajita. No hay problema. Y le vamos a dar ahora a F5. Miren, como ven ahí, apareció F5 sin ningún problema. Esta es la segunda opción o el segundo ejemplo que le quiero dar. Vamos a pasar al tercer ejemplo. Y el tercer ejemplo lo vamos a hacer con la tecla F6. La vamos a personalizar y le vamos a dar... Y vamos a seleccionar... Vamos a ver, vamos a ver... Este... Bueno, ahí está. Captura de pantalla. Vamos a elegir esa. Captura de pantalla. Simplemente lo elegimos. Y aquí la pantalla. La pantalla completa. Que cuando yo haga un screenshot, me haga la pantalla completa. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a presionar la tecla F6 para que ustedes vean. Yo acabo de presionar la tecla F6. Y miren como ustedes ven aquí la captura de pantalla. ¿Ven? Es así de fácil. Así que eso es todo por hoy, mi gente. Espero que les haya gustado el video y les sirva de ayuda. Si te gustó el video, no olvides de dejar un like y suscribirte y activar la campanita para futuras notificaciones. Espero que hayan aclarado sus dudas, que sepan hacerlo y que le saquen provecho a eso. Bye.